La fiesta de la parpuja se va a celebrar este viernes 15 de septiembre a partir de las 21 horas en la Plaza Mayor. Así lo han anunciado la delegada municipal de Fomento, Manuela Pérez, y los artistas Remedio Reyes y Samuel Serrano. Este nuevo espectáculo flamenco estará protagonizado por Vicente Soto Sordera, Duquende, Remedio Reyes y Samuel Serrano, acompañados al baile por María Montaño y su cuadro. El evento será presentado por José María Castaño. Según ha señalado la delegada Manuela Pérez, nuevamente el flamenco y esta fiesta de la parpuja serán protagonistas en septiembre y lo serán de la mano de artistas de nombre y nivel como los que este año integran el cartel y harán que el público disfrute como cada año en esta cita. Manuela Pérez ha agregado que se trata de una cita totalmente gratuita que se va a celebrar en la Plaza Mayor y de la que podrá disfrutar toda la ciudadanía. Venimos a presentar esta fiesta de la parpuja que será este próximo viernes día 15 en la Plaza Mayor a partir de las nueve de la noche. Es una fiesta en la que todos los chiclaneros y chiclaneras llevan esperando la fecha, llevan esperando con ansia este día porque es un día muy importante para chiclana y para el flamenco. En este caso vendrán artistas con muchísimo nombre y nivel como los que me acompañan hoy en esta rueda de prensa y desde Fomento queremos seguir fomentando este tipo de actividad, este tipo de eventos con una seña de identidad de nuestra tierra y nuestra cultura así como un pilar fundamental para nuestras tradiciones. Es una cita totalmente gratuita, es un evento totalmente gratuita que como digo se celebrará en la Plaza Mayor y podrá disfrutar todos los chiclaneros y chiclaneras así como las personas que no visitan y vecinos de municipios cercanos. Así que animo a todas las personas que le guste el flamenco que vengan este próximo viernes a la Plaza Mayor, que disfruten de un evento con ya muchísima solera. Me contaba Samuel que su padre cuando era pequeño le hablaba de este evento y Remedio que desde pequeña siempre había soñado con cantar en él. Remedio Reyes ha agradecido a toda la persona que ha hecho posible que esté en esta fiesta porque es un orgullo. Desde niña ha escuchado hablar de este festival y es mucha la alegría de poder estar en él queriendo invitar a todos a disfrutar del flamenco. Me gustaría dar las gracias a toda aquella persona que ha hecho posible que yo esté en el festival porque para mí la verdad es que es un orgullo y como bien ha dicho antes, desde niña yo siempre he visto, he escuchado a la parpujo, a la parpuja y siempre ese run run ha estado siempre en mi vida desde que tengo uso de razón y bueno y para mí es un orgullo estar aquí. Gracias al Ayuntamiento de Chiclana, gracias a toda aquella persona que ha hecho posible que yo esté aquí y nada, invitar a todos los chiclaneros y chiclaneras y demás que se acerquen para disfrutar un poquito del flamenco que es lo que nos gusta. Además Samuel Serrano ha declarado estar orgulloso de estar en esta fiesta y para él es un sueño que tiene desde niño porque por ella han pasado todos sus ídolos. Pues nada, decir que estoy súper orgulloso, estoy como un sueño de estar en un festival con el que yo siempre he soñado de niño, sé que han pasado por aquí todos mis ídolos y bueno venir a la parpuja pues para mí significa mucho, voy con mucho respeto pero muy ilusionado y voy a darlo todo. Así que toda mi gente de Chiclana que yo sé que tengo, yo tengo aquí también muchos amigos que os espero y nada, a disfrutar, a disfrutar el viernes.